En el tema de Ángela Leiva, para llegar a eso, al parecer no puede ir a Turquía porque no hay vuelos y se rescindió del contrato con el PPT porque no hay vuelos y no va a haber vuelos. Eso es muy raro también, Toni, porque bueno, supuestamente Ángela, a ver, a mí lo que me contaron es que yo creo que ella tenía un, digamos, un contrato de dos años con el, ¿cómo es? El PPT, ¿no? No, el PTT. Siempre digo PPT, no sé por qué, porque tengo alumno en el PowerPoint yo muy clavado, ¿no? Porque es el clavado de las antiguas de la universidad. Sí, lo peor es que yo nunca hice una en mi vida, o sea, no sé usar PowerPoint yo. Pero bueno. Ay, tú no eres, me crees que otro está usando PowerPoint, no puedo creerlo. Me estoy ganando muchos enemigos por esto, pero yo no sé usar PowerPoint. En fin, esto es muy raro porque ella supuestamente tenía un contrato por dos años con el club Icturco. Por eso a mí me sorprendió cuando dijeron que ella ya no iba a estar, porque era lo que yo tenía entendido, ¿no? Pero bueno, después salió que sí, que no, que de todas maneras se iba, qué sé yo. Pero ahora que lo analizo, porque en ese momento digo, no me preocupé, tenía otros temas en la cabeza, creo que todos. Ella vuelve de Turquía, no sé por qué, porque vuelve arriesgándose sabiendo que no va, que de repente no puede volver a Turquía. Y ella, hasta donde tengo entendido, ella tenía un contrato, porque diferente fue el caso de Coto, ¿no? O sea, Coto me parece que sí estaba al borde del abismo, porque ya se le estaba acabando el dinero y el club la ayudaba en lo que podía, pero técnicamente ella no era jugadora de ese club. Entonces el club la ayudaba en lo que podía, pero ella se iba a sentir más cómoda volviendo a Perú, ¿no? Y además porque se le estaba acabando, por lo que ella misma dijo, ¿no? Lo que yo entendí que tenía problemas y ya no podía seguir gastando. Pero Ángela, si seguía con contrato allá y todo, o sea, ¿por qué volver sabiendo que de repente no va a poder regresar a Turquía? Eso a mí me pareció muy raro. Hay muchas jugadoras que han sacrificado eso y se han decidido quedar. Yamil Anicetich, por ejemplo, no volvió a Argentina justamente por evitar ese riesgo, ¿no? Se quedó en Italia y luego se trasladó a Francia. Ahora, acá el tema está muy complicado. Argentina está ayudando a sus jugadoras a trasladarse. Colombia, lo comenté en un programa pasado, lo hizo también, ayudó mucho a sus jugadoras a trasladarse. Pero en Perú yo estoy muy preocupada. Bueno, o sea, lo de Ángela es demoledor para nosotros. Pero los chicos, ¿cómo van a ser los demás muchachos? O sea, Álvaro Hidalgo, Eduardo Romay, o sea, no sé, ¿cómo van a ser? Las mismas francesas no volvieron a Perú porque sabían que de repente había la posibilidad de que no pudieran regresar a Francia. Claro. Mira, nos están diciendo que somos un poco cizañosos con Angelita. Roy, no. No, no se han exagerado. O sea, no se han exagerado. A mí personalmente me duele muchísimo que Ángela no vaya a jugar en Turquía la próxima temporada porque me parece que Ángela en Europa era lo mejor que podía pasar, no solamente para el bóligo del peruano, sino también para el desarrollo personal y profesional de Ángela Leiva. Le estaba yendo bien, estaba mejorando su juego y la íbamos a poder utilizar nosotros en el bóligo del peruano. Pero no terminó también la temporada. Eso es otro tema que me dijeron, a mí me dijeron, no, la verdad es que el club no le ha querido renovar porque no está contento con su desempeño, cosa que yo no creo. O sea, es algo también que no creo porque si no, ¿por qué esperar hasta esta fecha cuando ya todos los clubes han decidido qué jugadoras contratar? O sea, ¿por qué le harían una maldad a Ángela de dejarla sin club? O sea, yo no creo que, digamos, que el club turco haya hecho eso, o sea, yo simplemente siento que ellos consideran que era una jugadora que podía continuar en su club, pero lamentablemente el error ha sido que decidió volver, pues. Decidió, para mí se dio verdad. Mira, yo le entiendo, o sea, poniéndome en su lugar, la situación allá estaba fea, como muchos estaban comentando, acá todavía no estaba tan grave. Hubo quizás una falta de visión, porque en el momento en el que se paralizaron todas las actividades deportivas en el mundo, no había que ser un genio para saber que las primeras que iban a regresar eran las de Europa. No, 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 no pequemos de tontos, no nos hagamos los locos. Sí, Turquía es caro, sí, estaba sola, sí, el club se hubiese tenido que encargar de ella, pero ella prefirió regresar porque acá se sentía a salvo y no la culpo.